El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. No estaba muerto ni de parranda, andaba en Rusia, allá en territorio ruso. Satisfacen asilo al expresidente ucraniano Víctor Yanukovych. Rusia ha satisfecho la petición del depuesto presidente ucraniano Víctor Yanukovych de tener garantías de seguridad personal en territorio ruso. Anteriormente, Moscú había negado que Yanukovych, sobre quien empieza una orden de búsqueda y captura internacional, se encontrase en territorio ruso. No obstante, está allí y ahora no solo reaparece en Rusia, sino que las tropas rusas alrededor de Ucrania han registrado movilizaciones. Esto ha sido, por supuesto, también contestado, como le informábamos, por parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN, en el sentido de que toman nota de los movimientos de las tropas rusas alrededor del territorio ucraniano. Y mientras esto sucede en aquellos lares, en Washington, brindarán ayuda a Ucrania. El Fondo Monetario Internacional está listo para ayudar a Ucrania. Ha recibido ya una solicitud de ayuda oficial tras la designación del primer ministro y está listo para responder, según informó la directora gerente Cristian Lagarde. Según Lagarde, el envío de esta misión de expertos permitirá comenzar las conversaciones con las nuevas autoridades sobre los alcances de un plan de ayuda que debería estar acompañado por las reformas económicas drásticas. Al borde del colapso financiero, Ucrania pidió ayuda a la comunidad internacional a fin de evitar la quiebra cuando el país vive una transición política muy, muy sobresaltada tras la destitución del presidente Víctor Yukanovich y en donde, ya se sabe, se tendrá que cumplir aquellas recetas del Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, ya en La Habana, Lula da Silva elogia a Nicolás Maduro. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamado a poner fin a la violencia en Venezuela, donde recientes manifestaciones contra el gobierno han dejado ya 15 muertos, 55 detenidos y decenas de heridos. El economista de Cuba, en su edición digital, atribuyó a Lula da Silva la afirmación de que el presidente venezolano Nicolás Maduro es un hombre excepcional, una persona muy capacitada y con condiciones formidables para dialogar. Pero, repito, esto es lo que destacó el economista de Cuba. A algunos les ha causado sorpresa. Difícilmente podríamos ver a Luis Ignacio Lula da Silva diciendo o poniendo estos adjetivos, ya que no es un hombre de muchos adjetivos. Sin embargo, eso es lo que recoge, por lo menos, este diario en Cuba y lo da a conocer al mundo. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos detenidos dijimos? Bueno, pues vámonos hasta Venezuela, en donde hay entre los detenidos agentes del gobierno. En Venezuela, las protestas han dejado 55 detenidos. La Fiscalía General informó hoy que 55 personas permanecen detenidas, algunas de ellas presuntamente por incurrir en delitos graves como el homicidio, tras 15 días de protestas en Caracas y ocho estados de Venezuela. Pero fijaos, fíjense nomás lo que son las cosas. Entre los detenidos se encuentran 11 funcionarios de distintos cuerpos policiales del gobierno por presuntamente incurrir en violaciones a los derechos fundamentales, claro, entre otros cargos. Así están las cosas en el mundo y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx. El mundo desde México.